estaremos preparando una gelatina en forma de calabaza para este halloween es una gelatina divertida que tú también puedes preparar necesitaremos una de estas cubetitas de plástico que vamos a engrasar súper súper bien reservamos aquí tengo cinco sobres de gelatina sabor coco y cinco sobrecitos de grenetina o gelatina sin sabor porque tiene que estar bien firme esta gelatina y también aquí tengo colorante naranja tú puedes preparar esta gelatina de agua pero yo la estoy preparando en leche le voy a agregar colorante anaranjado para que quede este color bonito ahora la agregamos a nuestra cubeta que tiene capacidad de cinco litros y la metemos dentro del refrigerador toda una noche y ahora vamos a cortar con cuidado la cubeta de esta forma y después la sacamos y le vamos a poner este tallito de una calabaza de verdad con un con la ayuda de un palillo de dientes y puedes resaltar tú los ojitos y la boquita con colorante negro y así que ve